Pero pregunten cosas chéveres. Es que preguntan siempre lo mismo. ¿Te gusta alguien? Te gusta alguien, obviamente, nos gustamos pe... Ah, no, perdón. Perdón, perdón, me fue en floreo. A ver, para esto. No es que Cami y sus primeros planes eran venir a verme. Los planes son conocer Perú. Yo había dicho en un chupi que yo quería ir a Perú. Obviamente ahorita tengo más ganas de ir. ¿Les gusta el ritmo de vida que llevan ambos? No. ¿El ritmo de vida que tienen? No. Mi ritmo de vida ahorita no me está gustando nada. Yo estoy acostumbrada a otro estilo de vida.